¡Ya no quiero jugar más! ¡Tito, Peque y yo nos vamos a ir al bosque a mirar los árboles! Pues vale, nos vemos cuando den la alarma de la cena. Bah, estoy harto de jugar siempre a lo mismo. Creo que necesitamos un juego nuevo. Es hora de subir la temperatura. Ya verás qué divertido. ¡Escuchadme! ¡Oh, hola, Toma! ¡No te había visto! Lo noto un poco raro. ¿Qué estará tramando? ¡El suelo es... ¡Lava! ¡Bújame la mano! ¡Me resbalo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué catástrofe! ¡Toman! ¡Esta vez te has pasado! ¿A quién se le ocurre jugar a algo así? ¡Con el día tan guay que haces serás monstruo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me apetecía echarme unas risas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, toman! ¡Vamos a estar atrapados hasta la hora de la cena! ¡Oh, Jessica! Tenía que haberla vigilado. La pobre está sola en un bosque inundado de lava. Podría estar en cualquier sitio. No importa, tenemos que encontrarla. Recordad, si os toca la lava, se acabó el juego. ¿Y yo qué pensaba que era lava de verdad? ¡En marcha! ¡Por aquí! ¡Hay que darse prisa! ¡Jessica! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Bobby! ¡Tenemos que ayudarle! ¿Cómo, Craig? ¡Es imposible cruzar! Esperad, voy a probar una cosa. ¡Las zapas! ¡No se han quemado, colega! Vamos, dadme vuestras zapas. Si saltamos encima de ellas y no con ellas, podremos llegar. Gracias. Sabía que el poder de la amistad te traería hasta mí. Estamos buscando a mi hermana, Jessica.